... Presidenta del PAN en Jalisco, disculpe usted, Pilar Pérez Chavira. Ayer platicábamos nada menos con el dirigente del PRI, hoy vamos con el PAN. Todo esto continuando con estos ecos del segundo informe de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está, Presidenta? Buenas tardes. Hola, José Ángel, muy buenas tardes. Agradezco este espacio. Y ciertamente, Acción Nacional, Acción por México, estamos presentes. Ya le andaba cambiando de partido, una disculpa. A ver, Pilar Pérez Chavira, ¿cómo evalúan ustedes estos dos años de ejercicio de Andrés Manuel López Obrador como presidente? José Ángel, es doloroso y es muy preocupante que sean dos años perdidos para México. Pero además de dos años perdidos en el avance, son un retroceso de dos décadas por diferentes indicadores. La pérdida de instituciones, la confrontación entre los mexicanos y mexicanas, de alguna manera también la desaparición de criterios para definir la inversión pública, y por supuesto todo lo que se refiere a tener como una prioridad lo que le vaya mejor a los mexicanos y velar por su integridad, por su seguridad, por su salud, por su salud, por la educación, por el fortalecimiento de la economía, desafortunadamente en todo ello no tenemos algo que reconocer o que ver que ha sido favorable. Dos años perdidos para México, que además han causado una cantidad de muertes inusitadas, tanto por el tema de seguridad, los homicidios creciendo, el tema sobre todo del pésimo manejo en la pandemia. Doloroso, México de luto. ¿De verdad no le compran un solo logro a la actualidad, no? Yo quisiera saber por lo pronto, para poder evaluar un logro, necesitamos saber un proyecto y ver resultados. Y sobre de esto, ha sido tan errática la manera de gobernar. Es más, no sé si comprende lo que es gobernar. Y sigue en campaña. Y sigue vendiendo futuro. Y sigue poniendo ilusiones. Y está con un discurso, me lo, pero de veras, así como de fantasías y de, pues no sé, falsedades, que yo creo que él mismo las sabe. Y si no, pues se las compra. Pero no tenemos un proyecto. Entonces, ¿con qué evaluamos resultados? Lo ofrecido en campaña ha sido totalmente contrario a lo que ha hecho durante estos dos años. No se ve siquiera una estructura de gabinete en el que gobiernen y tomen decisiones. Entonces, ¿cómo valoramos logros, José Ángel? Si no tenemos un proyecto, y si no tenemos resultados. El mensaje político no es rendición de cuentas, no es informe. Y los datos duros ahí están. Y nos hablan de ese retroceso y de esa inestabilidad en el país que puede generar peligrosamente una situación de confrontación social. ¿Cómo se explican ustedes que, pese a lo que nos señala, López Obrador sigue manteniendo niveles de popularidad aceptables para un segundo año de gobierno? Habrá que recordar el bono democrático con el que llegó, pero también habrá de tomarse en cuenta quiénes y cómo se hacen las encuestas y cuáles están siendo de alguna manera los resultados después, por ejemplo, de procesos electorales en donde las encuestas eran muy favorables y los resultados dijeron todo lo contrario. Sabemos que maneja más de 40 mil millones de recursos sin dar explicación que los están disfrazando como apoyos sociales, pero que no se da cuenta y nadie sabe a quién se le entregan, cómo se le entregan, en qué se beneficia y de qué manera se está combatiendo alguna necesidad, entre otras cosas. Exacto. Oiga, Presidente, el segundo año de ejercicio de Andrés Manuel López Obrador para preguntarle. Justamente, mientras nosotros platicamos, de seguro ya está sesionando el INE para definir los nuevos partidos políticos. Por lo pronto y conforme ya se adelantaba desde ayer por parte de la Comisión de Prerrogativas, el que sí va es el de Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Qué les representan los panistas? Saber que ahora la pareja ex panista tendrá su propio partido. ¿No temen desbandada? José Ángel, yo creo que como partido democrático estamos nosotros a favor de que haya opción. También de que nos comprometamos mucho más a formar conciencia de la ciudadanía y de la responsabilidad que tenemos de tomar una opción de cara a proceso electoral en el que podemos obtener resultados pésimos como los que ahorita estábamos comentando del segundo año de López Obrador, precisamente por una situación que fue a lo mejor mucho más con esperanzas que con análisis reales que se votaron. Por ello creo que hay coincidencias en el tema de formar ciudadanía informada que pueda tomar decisiones y que pueda fortalecerse la opción democrática en México. Yo creo que hay algunos temas en el que podemos decir que hay similitudes, pero también se vale que haya estos esfuerzos. El reto del PAN será seguir trabajando en este proyecto de nación que todavía no logramos como país tener y por supuesto en reforzar todo aquello que puedan ser las mejores alternativas democráticas en contra de un autoritarismo y un centralismo como parece quererlo quien desgobierna actualmente. Entonces la cercanía con los grupos sociales, la formación de pensamiento, la claridad en la toma de decisiones va a ser un reto que tengamos todos los que le apostamos a la democracia. En un país donde se tienen esas opciones y quien cumple las características, pues sea bienvenido y que sea para construir un mejor México. ¿Sabes que será más fácil que ocurra que México Libre les quite militantes y simpatizantes, se los quite al PAN? O que haya inclusive agentes dobles, perdón, o que haya hasta agentes dobles que quieran estar en ambos bandos. Pudiera ser, no me sorprendería porque desafortunadamente es parte de esta formación que te comento de ciudadanía y de responsabilidad en la toma de decisiones. Sin embargo, creo que hubo la oportunidad y en su momento ya se han tomado las decisiones porque un nuevo partido implica seguir un proceso en el cual tiene que lograr adeptos, tiene que tener también asambleas, tiene que reunir una serie también de cumplimientos, que en su momento ya lo hizo y que hubo quienes optaron por seguir en el PAN y hubo quienes dijeron, pues no, yo voy a apoyar este proyecto. Recordemos que en algún momento dado hubo quienes estuvieran en un proyecto interno del PAN con Margarita Zavala, pero que a la hora que decide retirarse del partido, también decidieron retirarse del apoyo de Margarita y quedarse en el PAN. Hay quienes se quedaron en el PAN, inclusive por ahí figura uno que otro hasta exgobernador que siguen en el PAN, pero que también están de alguna manera, lo han externado públicamente, que mantienen esta simpatía con el proyecto de Calderón y Margarita Zavala. Sí, pudieran tenerlo. Sin embargo, lo que nosotros como Partido Acción Nacional tenemos es seguir fortaleciendo la democracia y buscar construir contrapesos importantes que en el próximo proceso electoral habremos de trabajarlo para que en la Cámara de Diputados haya en realidad una oportunidad de valorar las decisiones, los presupuestos, los contrapesos, la rendición de cuentas, incluso las sanciones a quienes de alguna manera están debilitando el desarrollo del país y de alguna forma también poniendo en riesgo la salud, la vida, el patrimonio de los mexicanos. Y yo creo que en eso tenemos sintonía con este partido que recién hace y muchos otros. Y en eso tenemos que saber tejer los acuerdos suficientes para impulsar un Congreso plural que le arrebate la mayoría morena y sobre todo al contrapeso real con el Ejecutivo Federal. Este nuevo partido no terminará siendo más bien para el PAN la debacle cuando se le veía como la oposición más clara al proyecto de Morena. Es decir, que al final sean víctimas del divide, vinches, divide y vencerás el voto de ustedes. Te voy a decir una característica que a lo mejor no tenía que meter en este momento, pero yo me defino como una mujer de esperanza. Le voy al Atlas y no me ha tocado ver ningún triunfo. Pero lo que yo quiero decir con esto es que nosotros lo que tenemos que pensar es en cómo vamos a construir un mejor México. Y yo creo que esto se quita de miradas así como, diríamos, cortas o ambiciosas en una sola estrategia electoral. Tenemos que ver hacia el futuro y tenemos que construir un México más sólido, democrático, más fuerte, dialogante. Y por supuesto que le dé una frescura a quienes están ahora postulados o representados en los cargos públicos. La ciudadanía es lo que está pidiendo y en eso es en lo que tenemos que enfocarnos. No, presidenta, pues con ese parangón me mató la pregunta porque yo sí creo que a lo mejor ustedes se recuperan más pronto que el Atlas. ¿De qué? Se recupera más pronto el PAN y logra más espacios el PAN que el Atlas en la copa. Ahí están las evidencias, ¿eh? No lo estoy diciendo solamente como una ilusión. No. En el 2019 Acción Nacional logró mayor voto que Morena y ganó tres de seis gubernaturas. Pero ahorita han pasado dos años de desencanto, de golpetear a los mexicanos, de decisiones tan erráticas. Y el PAN ha seguido diciendo por dónde tendría que ser el rumbo. Tenemos proyecto de futuro y tenemos una convicción de que es precisamente a través del fortalecimiento de instituciones, de la participación democrática, de los equilibrios entre poderes, de lograr los perfiles que piensen en los mexicanos y las mexicanas y sus condiciones de vida. Y en eso tenemos que seguir acelerando el paso, haciendo alianzas con la sociedad, buscando los mejores perfiles, pero sobre todo formando ciudadanía que se comprometa y le entre a esta construcción, no solo en tiempo electoral. Bueno, pues este tema de las alianzas sí se nos va a quedar para una posterior charla. Se nos acabó el tiempo, pero por pronto le agradecemos, como siempre, su participación en este espacio. Y nos da gusto saludarle. A mí también me da muchísimo gusto y quedo dispuesta a seguir dialogando. Que sea para el bien de México, todos los esfuerzos que hagamos. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, José.